Hola, hermanos, amigos, compañeros de camino, buen día, otro día más que el Señor nos da. Bueno, quería continuar con la reflexión de Juan 21. Ustedes recuerdan que en el primer momento vimos de Juan 21 cómo Jesús los fue a buscar y los llamó hijitos. ¿Recuerdan? Muy bien. En la segunda oportunidad vimos que Jesús tenía preparado un buen desayuno en la orilla del mar. ¡Qué hermoso! Jesús le dio de comer. Pero lo más precioso creo que Jesús y lo más importante de esa visita matutina que el Señor hizo a los discípulos fue conversar con Pedro. Ustedes recuerdan que Pedro lo había negado. Pedro, Jesús lo fue a buscar, lo llamó aparte y le preguntó, ¿me amas, Pedro? Me ama más que todo, más que peces, más que redes, más que amigos. Y en esta mañana Jesús quiere saber también si tú lo amas. ¿Amas a Jesús? Jesús, a pesar de todo lo que pasa, a pesar de pandemias, de tal vez falta de trabajo, de situaciones. Pero Jesús en esta mañana llega a tu corazón, a tu vida y te pregunta si lo amas. Si amas a Jesús, Él te va a dar un trabajo para hacer. Apacienta mis corderos, mis ovejas. Que Dios te bendiga.